Yo soy de la antigua, yo no puedo pasar por un hombre a su casa. Yo soy de la escuela antigua. Sí. No, exacto, le compré su coche. Muy bien hecho. No es malo enamorarse. No, pero depende de quién. No, el problema es apendejarse, ese es el problema. Mira, deja que te enamore, no es malo enamorarse. No, pero depende de quién. No, el problema es apendejarse, ese es el problema, porque ya no distingues. Y entonces me dijo, es que yo, nena, te quiero mucho, de verdad te amo. Y ya sabes, ¿no? A mi edad esas palabras suenan, güey, o sea, no, no. Y le digo, de veras, me dijo, sí. Y yo quisiera, pues, no sé, invitarte a comer, a cenar, llevarte al cine, algo, pero... Pero por lo que me paga tu competencia. No, me dijo, no tengo coche. No, mi rey, vamos a que escoja un coche, mi papi. Yo soy de la antigua, yo no puedo pasar por un hombre a su casa. Yo soy de la escuela antigua. Sí. No, exacto, le compré su coche. Eh, muy bien hecho. Parece broma, ¿verdad? ¿Estás hablando en serio? ¡Es en serio! No sabes que eso es historia real. ¡Es en serio! A ver, sígueme la contar. ¡Estoy diciendo que es en serio! Y ahí vamos, ¿no? Ya sabes, mi amor, ya puedes pasar por mí. Como al mes me dice, se me perdió mi celular. No tengo cómo llamarte. Y no tengo cómo llamarte. Y yo dije, no, pues es una inversión para mí, ¿no? Claro, claro. Me dijo, pero yo uso de esos de los caros, de la manzanita. Y yo, ¿qué importa? Tienes un iPhone 10. Sí. ¿Un iPhone cuál? El último, sí. Hijo de su chido. Y yo dije, es una inversión para mí, ¿no? ¿Y ahí en dónde veías tú una inversión para ti? Porque eran para mí los mensajes. ¡Ah, qué pendejo yo! Ay, pues ya. Parece chiste, ¿verdad? No, no. Pero te lo juro que sí la compré, güey. Y entonces, pues, que me dice, es cumplimiento de mi mamá. Dije, no, esto sí va en serio, güey. Ya va en serio, o sea. No, te muevo a invitar. Ya, 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 mi pitito. Dije, ya va en serio. Sí está la suegra. Claro. Ya se, dije, entonces sí va en serio, ¿no? Pues sí, ya cuando te presentan a su mamá, ya pasa más de una relación de esto a algo ya más en serio. Más formal, ¿no? Entonces dije, no, no, sí va en serio. Entonces, pues, como en el cumpleaños nada más se paró a cantar las mañanitas y dejó su celular. Cosa rara. Porque los hombres no dejan su celular para nada. Ni para ir a churrar. No. Para nada. Porque yo no, ¿qué les causa? ¿Efecto diurético, laxante o no sé? Sí, pues es que es una tranquilidad bruta. Sí. Tráelo aquí contigo. Fíjate que lo deja aquí. Y yo viendo cómo cantaba y lo dejo aquí. Pero ya se cuando llega un WhatsApp, se ilumina la pantalla y llega el primer renglón. Y el mensaje, ¿no? Y entonces los hombres creen que las mujeres tenemos que voltear. Tenemos vista panorámica de mosca, güey, así. Como los caballos. Así que ven así desde acá. Todo, todo. No mames que alcancé hasta a leer. A ver. Decía, aquí está. Y decía, esters. Remitente, ester. Ay, carajo. Con letras mayúsculas. Yo también te amo. Chingas. La cara se me transformó. Y ¿sabes qué fue lo que más me enchiló? Que cuando te ponen los cuernos, te contestan con preguntas. Le digo, ¿quién es ester? ¿Cuál ester? ¿Cuál ester? ¿Qué ester? Te mandó un mensaje. A mí. Ah, mira qué bien te sale, güey, ¿ves? Ah, ester, hombre. No, hombre. No, eran buenas preguntas. Pero, pero te marcó. ¿Cuándo? ¿Quién es ester? Y te dice, ¿estás de malas? Estás de malas. Mira, si vas a estar así, no quiero platicar contigo hasta que te cantes. Sí, aparte la loca eres tú. Y entonces dije, no, ya no voy a estar con los demás.